Nacex, empresa líder en mensajería y paquetería express y Algetoner, especialistas en muebles de oficina, patrocinan este partido. Saludos, muy buenas tardes desde el estadio Nuevo Mirador. Comenzará en tan solo instantes la jornada 25 en el grupo décimo de tercera división. Este partido que va a enfrentar al conjunto de las actividades Club de Fútbol y al Jerez Club Deportivo. Había que echar la vista muy atrás para encontrar un enfrentamiento en el Nuevo Mirador entre estos dos equipos. En la ida, ya saben, ganó claramente las actividades, fue 4-1, un partido que se le dio magnífico a los de José Antonio Asián. Pero esa es historia y hoy habrá que volver a demostrarlo sobre el terreno de juego que se quiere puntuar de 3 en 3 y que además se puede alcanzar la primera plaza. No hoy, pero se puede recortar ya distancia con el que es líder en solitario, el Cádiz B, que esta mañana perdió su partido. Bueno, vamos a saludarlo primero a Javi Gómez. Javi, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco y a los telespectadores. Un partido más, pero con su importancia, como hemos dicho, porque hay que sumar los tres puntos, hay que volver a tener la confianza o la afición, tenerla en el equipo y después, que se puede recortar puntos con el primero. Bueno, pues sí, ¿no? Un derbi provincial contra el Jerez Club Deportivo, que esto hay que recordar que fue el que estuvo en primera división. Sí, sí. Y como bien decías al principio, hace 14 años que no se disputa este partido aquí en el Nuevo Mirador, que fue el año que estuvimos los dos equipos en segunda A. Bueno, pues ahora hablamos de todo esto y mucho más. Las alineaciones para el Aficina Romero en la puerta con Maíquez, Pablo de Castro, Salas, Siles, Ernesto, Moussa, Iván, Ito, Alberto y Tano. En el banquillo, Oñate, Alex, Ayala, Mané y Solferino, el último fichaje de la Aficina Escudio de Fútbol. Por parte del Jerez, en la puerta Zamora, Gonzalo, Chato, Ángel, Guerrero, Javi, Javi Falcón, Alberto, Pedro Carrión, Juan Marchante, José Vega y en el banquillo, Eladio, Alex, Juan Maguilar, Juan Benítez y Guille. Minuto de silencio que guardamos también nosotros de manera respetuosa. Minuto de silencio Descanse en paz, un aficionado de muchos años que lo hemos visto en muchos partidos. Se ha guardado minuto de silencio en memoria del socio de la Aficinas, don Miguel Morales, más conocido por todos por el Telera. Descanse en paz, como decimos, un aficionado que ha estado dentro y fuera muchos, muchísimos partidos con el Aficinas Club de Fútbol. Bueno, pues esto es la vida. Vamos al fútbol, vamos a lo que es la vigésimo quinta jornada de Liga. Un encuentro que comienza ya y que vamos a ver cuál es el resultado final porque realmente necesitamos, necesita el equipo los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria. Es verdad que se da por bueno los resultados de las últimas semanas, que ha jugado dos partidos fuera de casa, uno con victoria, otro con empate. Javi, que en el cómputo general de 2018 todo es bueno porque no ha perdido todavía, pero a ver, que este equipo no debe de sumar de uno en uno, sino debe de sumar de tres en tres. Pues sí, ¿no? Porque hay que mantener un ritmo alto para poder, como hemos dicho al principio, reducir la distancia con el líder, ¿no? Y bueno, la verdad que después de dos partidos consecutivos fuera de casa es una buena renta haber sacado cuatro puntos de seis posibles, ¿no? El Jerez que viste de verde, un equipo que, bueno, no nos llevemos a engaños, tiene buenos jugadores. Aquí está Javi Falcón, aquí está Pedro Carrión, aquí están jugadores. Este equipo nos puede parecer, por el resultado de ida, que va a ser fácil, pero de eso nada, ¿no, Javi? Sí, y además perdió hombres muy importantes en el mercado de invierno, como por ejemplo Dani Edrera, ¿no? Que acabó en la Unión Deportiva Los Barrios y que era un jugador fundamental ahí en la parte de atrás, ¿no? Estamos casi en familia, hoy hay que decirlo, en el Estadio Nuevo Mirador. La tarde, buena tarde en cuanto a sol, quizás un poquito de viento frío, fresco, pero muy poca gente. No sé si lo del horario todavía tiene dividido a la afición, unos que si por la mañana bien, otros que si por la tarde mejor. El caso que sigue viniendo muy poco público, ¿no, Javi? Es verdad que la tribuna cubierta está prácticamente llena, pero eso, no hay mucho más. Sí, podía haber más público, ¿no? También creo que se esperaba que hubiese más aficionados de Jerez aquí en el estadio. Pero bueno, está lo que está, ¿no? Y esperemos que pueda haber un triunfo de la Ajecina en la tarde de hoy. Un bonito espectáculo y que nosotros se lo podamos contar aquí en su casa, en Onda Ajecina Televisión. Ojo, se van a la arriba, Romero, se hace con el esférico un guardameta que saca rápido, pierna izquierda, buscando allí a Moussa, al hombre, hoy más en punta, aunque, bueno, normalmente está ahí Ito. Pero hoy vemos a Ito un poquito más echado hacia Bandar y por detrás de Moussa, que es el hombre más en punta. Que Balón, por cierto, le metió el otro día a su compañero Ito. El gol, medio gol, lo tenía ese gran pase que le dio en Lebrija, frente a la Lebrijana. Y bueno, la pena que luego el equipo rival le empató a la Algeciras. Tienes ojos que por ahí hay hueco, vamos a ver, tapa como puede el jugador del Algeciras. Bien, la recupera, perfecto, Iván. Es Moussa corriendo por la banda, este tiene velocidad, vamos a ver, se mete en la frontal, tiene espacio. Por abajo se la para el portero. Y va forzado, ¿no, Javi? Muy forzado. Sí, buen pase ahí al interior que le metieron a Moussa, que en velocidad fue de su par. Y bueno, parece que no estamos teniendo mucha suerte en los uno contra uno en las últimas jornadas con los porteros contrarios, ¿no? Sí, porque el otro día precisamente Ito, en ese balón que le metió Moussa, el primero, en el uno contra uno, como tú bien dices, lo perdió. Es decir, lo paró el guardameta. Bien, es verdad que luego en el rechace pudo darle y recuperar el balón para introducirlo en la portería. Y está tocando Tano, este para Moussa nuevamente, Moussa de espaldas dejando la pelota a su compañera Pablo de Castro. Hoy hay algunas novedades, no te he preguntado por el once titular, pero quizás lo de Siles Sales es algo que lo ha hecho en algunas ocasiones, pero llevaba tiempo sin probarlo. Ha dejado a Ayala, que es un titular casi indiscutible, y a Mané en el banquillo, junto con la incorporación de Solferino, que es el jugador que llegaba al argentino hace tan solo unos días. Sí, también hay que tener en cuenta la baja por sanción de Berlanga, que cumplía las cinco tarjetas la semana pasada, y no puede jugar hoy. Y por eso están en el centro de la defensa Salas y Siles, que yo creo que se completarán bien. ¡Ojo, qué bien, qué bueno, qué bueno el balón, Ito, uno contra uno, arriba, gol, 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 gol de Ito. Marcó el primero, la Algeciras, minuto cuatro, que pase, le metió de nuevo el jugador para que de nuevo fuera Ito. Y esta vez, ya no la tira por abajo, ya la tira por arriba, le da esa pequeña boleita para que se meta dentro. ¡Qué bueno el pase, Javi! ¡Qué buena la jugada! Sí, muy buena jugada, ¿no? De Algeciras al ataque, y esta vez Ito, pues, no perdonó, ¿no? Además, metió el gol de la manera más difícil, ¿no? Con esa vaselina. Pues tenía espacio, lo hizo perfecto, ahí se dan la mano los jugadores, Ito, que se saluda con Ernesto, se da un besito también con el compañero, con el número cuatro, Salas. El caso es que, qué bien el comienzo de partido, Javi, tuvo la primera, Moussa en el tres, y en el cuatro, Ito, marcó el primero que, queramos o no, esto va a marcar el partido, ¿eh? Esperemos que sí, ¿no? Y que la Algeciras, pues, siga teniendo ocasiones para poder aumentar el resultado. José Antonio, se han que aplaudan los suyos, vemos también cómo se pone ya de nuevo esa máscara que tiene Pablo de Castro, ha estado siendo atendido, Moussa corre, qué velocidad tiene este jugador, corre hacia la bola, al final se le marcha, en este caso la manda fuera ante la oposición de Moussa, el defensor del Jerez Club Deportivo. Y ahora vemos que Ito se vuelve a colocar ahí en, en, como delantero, delantero. Sí, sí, en su posición natural, ojo, porque creo que se le pudo marchar a córner, sí. La cesión del número tres de Chato hacia el guardameta Zamora no la pudo cazar bien y se le marchó por línea de fondo, por lo tanto, saque de esquina que casi le ha regalado el rival al Algeciras. Y decir que Chico Díaz ha vuelto a marcar hoy con la Lebrijana, lleva dos goles en dos partidos. Lo de Chico Díaz, ya hemos hablado mucho de él, la semana ha sido, ha tenido mucho, mucho hilo después de lo que le hizo a su exequipo, pero vamos, le deseamos toda la suerte del mundo y que le salga muy bien a Chico Díaz, que es un jugadorazo. Ahí está el balón arriba, la frontal le va a pegar con el exterior, ojo, porque iba con peligro el balón de Siles, que recupera ahora Pablo de Castro por velocidad. Mausa, qué bueno lo que ha hecho ahí en un palmito de terreno, el mismo se ha dado el pase, esto es para quién, para Pablo de Castro, que se meta hasta la misma, el mismo área. Bola suelta, qué pena, se quedó un poquito por atrás, ¿eh? Tenía que haber terminado un gol la jugada, ¿no? Porque había sido una muy buena acción, tanto individual como colectiva, ¿no? Qué bueno lo de Mausa, ¿no? Lo que ha hecho ahí. Sí, y luego Pablo de Castro también en esa internada, que casi supone el segundo gol. Paró, paró, bueno, controló, eso fue un control orientado, le llamáis los entrenadores, ¿no? Sí. Control orientado que se lo llevó y de nuevo Pablo de Castro es el que le va a meter la bola a sus compañeros a la frontal, la despeja, la defensa, ahí están Siles y Salas, es precisamente Siles el que se la pone a su compañero Romero. Ojo, para bien, perfecto. Ojo, parece que hay algo ahí en la grada, ¿eh? Por el otro lado. Sí, es cierto que están mirando los aficionados hacia la otra parte, hacia la parte del exterior. Bueno, estaremos pendientes. Es verdad que hubo una pequeña trifulca antes del comienzo del partido, insignificante, porque por eso ni lo hemos comentado en la retransmisión, de algunos aficionados que arrojaron sillas y que estaban, bueno, pues más para allá que para acá, y porque querían acceder y no la dejaban en el estadio acceder en esa situación, en ese estado, creo yo, ¿eh? Porque estaba viéndolo desde lejos y no le hemos hecho demasiado caso. Bueno, pues nosotros a lo nuestro, Javi, que es el partido, ocho minutos, marcó el Algetiras en el 4 con Ito, 1-0. Buen comienzo de partido, buen comienzo de jornada para los albirrojos, que como bien hemos dicho, miran de reojo al Cádiz B, que tiene o tenía el comienzo de la jornada. Bueno, 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 lo que se acaba de hacer otra vez. Moussa, autopase con la espuela y el, se le va a poner a Ito, bien, ¿eh? Y está muy inspirado, ¿no?, en este inicio de partido Moussa y, bueno, esperemos que sea así, ¿no? El de Gana, que llegó de, bueno, pues llegó hace tres, cuatro semanas, yo creo, ¿no?, de Guadalajara. Sí, debutó el día del... No, Sanluqueño. El Sanluqueño, ¿no? Debutó el día del Sanluqueño, por lo tanto, te voy a decir cuántas jornadas lleva este, cuatro, cuatro semanas. Son las que lleva aquí y cada vez va... Adoptándose mejor al equipo. Ajá, cada vez un poquito mejor. Bueno, pues va a sacar desde la esquina, la Cristina lo hace, tiene que despejar la defensa, todavía el peligro está por ahí, cercano. Ha tocado Tano, bueno, de aquella manera porque va a llegar a las manos de Zamora. Bueno, así por lo menos asegura que no pueda montar el contragorper Jerez, ¿no? Bueno, los cambios hoy también, como decíamos de José Antonio Asián, dejando allá a la mané en el banquillo. Bueno, él lo suele hacer también unas veces por dar descanso, otras veces. Según el rival, ¿no? Javier, un entrenador lo que piensa en este tipo de situaciones de cambios y demás es que, bueno, que un jugador u otro puede hacerlo mejor, también dependiendo de lo que la semana ha sido. Él dice que muchas veces no vemos lo que ocurre en las interioridades de un equipo, ¿no? Pues sí, no, eso solo lo saben el cuerpo técnico y la plantilla, ¿no? Que son los que están toda la semana entrenando. Por cierto, Mané ha anunciado esta semana que posiblemente sea su último año que deje ya de jugar, que le gustaría dejar a su equipo de su ciudad en la segunda edición B, que luego además incluso puede posiblemente estar en la cantera entrenando a algún equipo. Bueno, pues iremos viendo esa circunstancia también cuando sí se escuchan sirenas, ¿eh, Javier? Sí, algo grave debió de pasar fuera del estadio, ¿no? Bueno, pues ya se está retirando, yo creo, todo el público para volver a presenciar lo importante que es el espectáculo de aquí, de dentro. Lo que está ocurriendo en el estadio, nuevo mirador intentó y va a marcharse. Ha pitado la falta. Y esa bola vuelve a ser para el conjunto del Algeciras. Va a sacar Albertito. Y este ha sido el séptimo gol de Ito en lo que llevamos de temporada. Va sumando, va creciendo, va mejorando. La verdad que se reivindicaba, siempre quería un sitio y un lugar para marcar. Pues ya lo está marcando, ya lo está haciendo el Córdobes. Pues ahí está Albertito mandando al segundo palo, llegaba a la cabeza de Salas. Muy bien, ahí el defensa del Jerez, me parece que ha pitado fuera de juego. Pero la anticipación efectivamente del defensor no provocó ningún peligro en la puerta de Zamora, que ha visto cómo llegaba dos veces el Algeciras y de ellas las dos con peligro, pero una de ellas traducida en gol. Este Algeciras que ya decimos viene de jugar dos partidos fuera y que la semana que viene volverá a hacerlo en Ceuta. Un partido siempre difícil con un gran Ceuta, que por cierto ha empatado esta semana. Sí, con el cabecense, que es el que nos empató aquí en el Nuevo Mirador. Pues ese partido se va a jugar a las seis y cuartos. Seis y cuartos, sí, está mirando aquí. Que la salida será a las once y media. Que a las diez y media deberán de estar los aficionados en el puerto para recoger las entradas. La Peña, la Ufana, es la que organiza esto. Y que a las seis y cuartos se juega la jornada número 26 será la semana que viene. Ahí está de nuevo Pablo de Castro intentando con Moussa, siempre por la izquierda el peligro. De nuevo Pablo se la podría poner de nuevo al jugador de color. Preferió dejárselo a Tano, que manda arriba con rosquita, pero demasiado lejano, con ventaja para Zamora. Pues sí, intentó ahí meter ese centro a Ito, pero se le fue demasiado arriba ese balón. Y al final la atajó el portero sin ningún problema. Pasa los minutos, vamos camino del cuarto de hora, todavía trece de la primera parte. Y está siendo esta jornada la jornada de los goles tempraneros. Porque en primera hemos visto también que apenas han empezado los encuentros, se están marcando los goles apenas con un minuto del inicio. Va a sacar de nuevo el conjunto del Jerez, Guerrero lo hace, pero la anticipación de Ernesto hace que se recupere el esférico. Iván ahí se retrasó un poquito, le dio ventaja al rival que se la lleva con Javi. El número seis, lejísimos, pero qué bien la controló por esa banda izquierda. Y el centro, balón suelto que al final es córner. No, es puerta, puerta, puerta. Es que pegó ahí en un par de jugadores y no lo tenía muy claro. Pero el Jerez que intenta entrar siempre por aquella banda. Por la izquierda, según miramos su ataque, la derecha de Romero. Primera, digamos, llegada al área del Jerez Deportivo, lo que va de primera parte. No ha hecho nada todavía y se ha encontrado con ese gol que yo creo que a un equipo Javi lo deja Krogi, ¿no? Hasta que se recupere. Claro, te trastocan mucho lo que tú... Trabajas durante la semana, ¿no? Durante la semana. Claro, bien es verdad que sabes que juegas en casa de uno de los grandes, que sabes que queda mucho partido, ¿no? Porque, bueno, te han encajado un gol muy prontito, pero hasta que lo encajas efectivamente pasan muchos minutos. Y si el domingo pasado decíamos que había dimitido el entrenador del Jerez ese mismo día, todavía están sin el entrenador, ¿no? Bueno, de hecho en la tablilla, no lo he dicho, pero es muy curioso, cuando viene, siempre nos ponen, ¿no? Jugadores y luego viene el entrenador y pone no presenta. Pues eso puede ser una multa al club, ¿no? Por parte del colegio de entrenadores. Hoy el árbitro es Carlos Hidalgo Márquez, del Colegio de Sevilla, acompañado por Roberto Jaime Ruiz y Alejandro Martos de Jalbo. Hoy vemos al Jerez, como decimos, sin entrenador, aunque nosotros en Lebrija nos dijeron ya que... Que iba a ser, pero al final, por lo visto, no llegaron a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo finalmente, sí. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que no terminan de despejar o de cerrar el contrato con el anterior. Pero vamos, ellos saben que se arreglará de una manera u otra, pero es verdad que esta semana va a ser en blanco. Ahora que hablamos de entrenadores, casualmente esta semana veíamos las imágenes de aquel partido que se jugó hace 14 años, el último que se jugó aquí en el Estadio Nuevo Mirador entre el Jerez, bueno, entre la Algeciras y el Jerez. Y era Sian, de nuevo, también el que veíamos en las imágenes. Sí, ese partido se jugó por boca plazada porque había llovido bastante en el día que se jugaba y al final pues la Algeciras consiguió ganar 2-1 ese partido. Vamos a ver, porque intentaba entrar por ahí el número 2 de la Algeciras, que es Maiket, no pudo hacerlo. La defensa del Jerez, que también juega, vuelve a ser bola para los verdes hoy. Chato es el número 3, el que mandó hacia adelante y allí Albertito intentó hacerse con ella. Finalmente la va a recuperar en el círculo central el número 7, Javi Falcón. Un conocido, muy conocido este hombre que toca la bola y que le da con caridad buscando a la izquierda allí a su compañero, a José Vega. Frente a él, bien tapó Salas, el primero de los centros y el segundo apareció Romero, pero el balón se paseó. Podría haber llevado peligro si hubiera tenido algún compañero por allí. Sí, si hubiera llegado algún jugador del Jerez, la podría haber tocado con un poquito nada más y podría haber provocado peligro. Saltaba Albertito, la pelota se va a marchar de nuevo por línea de banda, ha bajado un poquito de velocidad del partido, sin ocasiones ya en los últimos minutos y como es normal, porque físicamente aguantar un tren tan alto como el de los primeros minutos, pues eso, digo que sin oportunidades ha bajado y de hecho prácticamente el estadio está en silencio, no hay ningún tipo de murmullo tan siquiera. Sí, porque ahora falta a favor del Jerez Deportivo. Como bien dice, ha bajado un poquito el ritmo la Algeciras, es lógico también, después de haberse adelantado, pero bueno, no hay que dejar que el Jerez Deportivo se aproxime al área nuestra. Quedan muchos minutos, demasiados minutos para pensar y especular con este resultado. Una jornada, la número 25, en la que la Algeciras quiere sumar tres puntos, como decíamos, quiere seguir invicto en la segunda vuelta. En el 2018 las cosas marchan bien, bueno, marchan igual que en el comienzo de la liga, estaba exactamente con los mismos puntos. Y si hoy consiguiera ganar, seguiría con los mismos puntos que en la primera vuelta, porque como decimos allí, consiguió en Jerez ganar con un claro 4-1 y además, valga ya también, si empezamos un poco el repaso de la historia, además consiguió esta misma semana ser primero de la clasificación. Bien, es verdad que duró poco, la Algeciras ha estado este año muy poco en la primera porque el Cádiz está intratable, excepto en esta semana. Creo que estuvimos cuatro jornadas seguidas, creo recordar. Cuatro o cinco, sí, estuvimos ahí viviendo un momento. Y luego vino una pájara, que mejor ni hablar de ella porque pasamos ahí un momento malo, de sequía en la que... Sí, que fue la... que se jugaron los tres partidos la misma semana, que perdimos con el Sevilla, hace aquí en casa uno o dos, y con el arco 3-0 allí en arco y luego un empate aquí en casa, creo que fue. Qué buena memoria tiene Javi, ahí está de nuevo la Algeciras sacando desde la banda, vuelve a ser en el 19, el conjunto de José Antonio, será el que lo intenta. Pablo de Castro buscando a Ernesto, cayó de espaldas Ernesto, el jugador que la semana que viene se verá con su ex-equipo, bien perfecto, en esa maraña de jugadores sacó el balón, bien jugado hacia la derecha con el exterior, Iván, y es Mike el que corre. Está el balón suelto, le va a llegar a Moussa, pégale Moussa. Bola que se envenenó entre muchos jugadores, pero cayó en un rival. Sí, yo creo que buscó más que diera en un compañero, más que tirar puertas. De nuevo, Albertito, qué bueno el pase. ¿Por qué poquito no ha llegado ese balón dentro? Ibas cogiendo rosca interior, casi, ¿eh, Javi? Sí, un poquito más flojita, quizás hubiera ido a la escuadra, pero gran oportunidad de la Algeciras, que eso es lo que tiene que hacer, no bajar el ritmo como ha pasado en los últimos minutos, y volver otra vez a tener pasiones para marcar el segundo. En su oportunidad ha arrancado nuevamente aplausos en el público, que ya decíamos, estábamos en silencio prácticamente, desde la cabina no nos vemos, y parecía que estábamos prácticamente solos en el campo, viendo un encuentro de tercera división como este, en el grupo décimo, en el que la Algeciras sueña con ser nuevamente primero, o al menos alcanzar, alcanzar esa plaza, que tendrá que hacerlo poco a poco, porque tiene que enfrentarse al Cádiz B, tiene que enfrentarse a ese equipo, por lo tanto, hay tres puntos en juego. En la penúltima de la jornada 36, creo que es. Eso es, creo que le faltarían dos para el final de la liga regular. Y bueno, el equipo sabe que quedan muchos puntos. Esta semana, además, le preguntábamos a los jugadores qué piensan de si alcanzaron la primera plaza, y la mayoría nos decían que el Cádiz dejará muchos puntos en el camino, y todavía queda mucho, pues no se han equivocado en sus comentarios. Vuelve a ser Moussa, no hay fuera de juego, tiene espacio, corre Moussa por la izquierda, el pase bueno para Albertito, que cayó ahí, pero yo... Venía muy forzado. Sí, creo que no le hicieron nada, sino que ya directamente era una posición ya difícil de rematar. Vuelve a sacar el Jerez, lo hacía Zamora, pero recupera rápido Ernesto, se apoya, triangula con sus compañeros, este es Tano. Tano que no tiene a quién, ahora sí, se apoya en Pablo de Castro, que se hace del autopase por el... con el tacón. Moussa buscaba a Albertito, finalmente prefirió con Iván, Albertito hacia atrás, toca a las que tiras ahora, yo diría que... de manera cómoda, porque llega muy tarde el Jerez, ay, Ito no entendió... Ahora hay que tener cuidado. ...lo que quisieron hacer sus compañeros, pero recupera con mucha rapidez Salas, no, Mau, me lo diré, Maikez, Maikez, que se ha cortado el pelo y parece más en el campo y por las botas a Salas que a Siles, ya como pueden ver, por los años ya los conocemos por los movimientos, más que por... por otra cosa, por mirando el número, ¿no? Ahí está de nuevo, este sí es Salas, Salas le va a pegar hacia adelante, buscando a Mausa, línea de medios, toca... Ernesto para Albertito y está jugando bien, tranquilamente, cómodo en la Algeciras, ¿no, Javier? Está controlando, por lo menos, lo que es el juego de la Algeciras y... pero lo que yo digo, ¿no? Que hay que marcar el segundo gol para asegurar más el encuentro. Pablo de Castro intentó entrar de nuevo, le estaban saliendo todas, en esta ocasión no le salió y... la recupera el mismo Pablo de Castro, ayudado por Iván Maíquez, bien hacia atrás para Salas, el envío fue erróneo, se lo dio a un compañero y ojo porque ahí peligro para Siles y para Romero. Bueno, se pudo cruzar perfectamente Siles, ¿eh? Sí, menos mal que pudo aguantar ahí al... Pedro Carrión. Pedro Carrión, que la sabe toda, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes a Pedro precisamente, Pedro Carrión con el exterior, le vuelve muy arriba, busca al compi, al número 11, José Vega, que la manda al cielo, por lo tanto no pasa nada. Y además que este jugador casi siempre suele marcarnos gol, ¿no? Yo lo recuerdo, vamos, ya te digo, son nombres de jugadores que lo recuerdo de años, ¿eh? Y en muchísimos equipos. Sin ir más lejos, en la primera vuelta marcó el gol del Jerez. El único y solitario gol allí en... en la barca de la Florida fue donde se jugó este partido, ¿no fue? Sí. Porque esto también es otra... otra larga de contar, donde juega este equipo, donde la que tiene ahí formada entre un equipo y el otro del Jerez, las cosas allí marchan regular. Mejor le ha ido al Huelva esta semana, que me decías, ¿no, Javi? Lo que me mandaste ese recorte de prensa, que la institución se va a hacer cargo de los siete millones, ¿no? Siete millones de euros que debe. Esto de las relaciones a veces entre la institución y los equipos es un amor y odio extraño. Aquí las cosas, la verdad que desde hace años el Algeciras está muy bien, ha venido, con sus cositas, ¿no? Con el Ayuntamiento, pero bueno, yo creo, Javi, que la situación aquí siempre es, podemos decir, con sus pequeños detalles, como decimos, pero bueno, siempre están de la mano, ¿no? Equipo y ciudad. Sí, por lo visto hasta ahora es así, ¿no? Pero bueno. Bueno, los presidentes quieren siempre más, los escucha a todos. Ojalá pasase igual, ¿no? Bueno, pues vamos al fútbol, vamos a lo que es el partido, la vigésimo quinta jornada de Liga, 24 minutos, primera parte, ya saben, gana 1-0, ahí está Tano, se la va a poner a quien buscaba, a Ito, pero aparece por allí Moussa, que está cambiado de banda, Moussa hizo ahí movimiento solamente con el cuerpo y con eso desniveló a los contrarios, no fue bueno el pase. Ahí le faltó un apoyo de algún compañero para poder dar el pase, ¿no? Estaba muy solo, cierto, vuelve a recuperar y todo parecía al menos que podía recuperar, no, va a ser Moussa que pasa ahí, nada, pues el público pita, lo que no sé es por qué, ah, vale, ya sé, porque está, está en la banda Siles y no le permite entrar en el campo, pero es que no se ha dado cuenta, no se ha acercionado al árbitro, que hay un jugador menos en el Algeciras, a ver si alguien se da cuenta, que si les lleva ya dos minutos. Yo creo que se ha dado cuenta, pero no ha permitido todavía, vamos a ver la jugada Alberto ahora. Hay bastante tiempo que le está castigando con la no presencia en el campo, va a ser Albertito el que la pueda echar hacia atrás, busca a Taro, sigue Siles todavía sin entrar, ahora es Ernesto, mmm, el autopase, Ernesto se equivocó y además resbaló, por lo tanto peligro porque el conjunto de Verde, de verdad que es mucho tiempo, Javier, cerca de dos minutos con un jugado menos a la destira. Y le están diciendo a los jugadores, ¿por qué no le deja a usted entrar? Pues, no sé, este hombre creerá que tiene que estar castigado un tiempo. y pone la megafonía y le dice que está con uno menos a la destira. Le falta eso, eh, porque ya le han avisado a los jugadores a veces, perdone usted señor, a ver lo que pasa. No, y seguro que a lo mejor le saca tarjeta o algo. No, seguramente tendrá que observar que no tenga sangre, que no tenga, a ver, estamos pendientes, ahora sí, le deja entrar, eso realmente es buscarse un problema ya absurdo ante una afición que no ha chuchado demasiado, es cierto que esta afición no le va, desde la posición que está no le va a agredir ni va a hacerle nada, pero es buscarse problemas, ¿no Javi? Yo no veo que ha ganado en este asunto el árbitro. Bueno, esperemos que no influya en lo que queda de partido, ¿no? Y que, y que bueno, que no pase nada, ¿no? Es una pequeña anécdota y efectivamente que pase desapercibido el colegio, el colegiado sevillano, Carlos Hidalgo Márquez, el que hoy está llevando las riendas de este partido, Oito que además estaba señalándole la parte de su lumbar derecha porque haya recibido algún codazo, algún encontronazo y le estaba diciendo que ahí había pasado algo. Saca Siles precisamente, el hombre que estaba en el lateral sin poder acceder al campo, 27 ya, pasan los minutos, tenemos tres y las tres jugadas que tenemos señaladas, Javi, son para el color rojiblanco, el Jerez no está llegando, a no ser que sea una pérdida de balón del Algeciras. Por cierto, un Algeciras, un chorro jiblanco que hoy sí juega con el calzón, con el pantalón suyo, azul. Ha jugado los dos partidos fuera con el pantalón negro. Bueno, cosas que son pequeñas anécdotas, como decimos, de estos partidos. También el Jerez está jugando hoy de verde y podría estar jugando con su camisola habitual, la azul. Azul. Azul completo. Corre Siles también lo hace el número 10, Juan Marchante, los dos con mucha velocidad finalmente, no se quiso complicar y será bola para el conjunto jerezano. Los vecinos provincialmente hablando que llevan una temporada bastante irregular, Javi. Eso falta. Y que salvarán categoría, seguro que sí. Pero no se puede descuidar porque tienen muy cerquita por ejemplo a los barrios que hoy empató con el Guadalcacín que se hubiera ganado y el equipo de Álvaro Molle pues hubiera salido de los puestos de defensa. Sí, porque estaba ya creo que era dos, estaba prácticamente viendo muy cerquita, ¿no? Esa permanencia que me da la impresión y me gustaría poder contarlo próximamente que se va a producir porque yo creo que está haciendo un temporadón, los últimos partidos se cuentan todos por Victoria excepto hoy como bien dice Javi que ha sido un empate. Albertito con la cabeza se la va a poner a ese hombre, a Pablo de Castro que como ven lleva todavía esa máscara después de el codazo que recibió en Sanlúcar de Barrameda hace un mes. Tabique nasal roto. Y hay que decir que Chapa va a estar también más de un mes de baja por el golpe que sucedió en la mano el otro día, ¿no? Lo de Chapa fue tremendo, es que luchó como un jabato y salió del campo como si hubiera venido de un campo de batalla real. O sea, tenía heridas por todos los sitios, ventajes, tremendo lo del canterano Chapa al que le deseamos una pronta recuperación. Ahora que estaba el Chapa entrando en el once titular. Claro, pero eso es lo que tiene. Luchas por tener un lugar y al final cualquier cosa que se te cruce te deja otra vez te apea del once titular. Vuelve a tocar Ernesto. La bola la toca hacia adelante Pablo de Castro. El algecireño que se la va a mandar ahora Albertito y este buscaba a Ito. Viene al cruce el número dos Gonzalo. Jerez que se está preocupando más de tener controlado al algecires de que no haya muchas oportunidades en el área. El segundo gol. Y los albiojos que buscan o intentan al menos llegar a la portería de Zamora para volver a marcar. Moussa quería hacerlo muy difícil pasar por ahí el balón. Efectivamente la robó el conjunto de verde pero también muy bien ahora Maikez y el disparo de Tano que desde ahí le pega magnífico se fue por muy poco. Sí, tenía ahí un par de opciones pero estaba bien ese lanzamiento porque creo que Ito estaba en posición adelantada fuera de juego y bueno no es mala opción ese disparo a portería. Pues Tano que lo probó desde lejos. Tano el año pasado sí marcó bastantes goles desde media distancia. Es que sorprende a los porteros muchas de las esperan que desde ahí le pueda pegar y además le pega muy bien y si hoy hubiera entrado entre los tres palos se queda al estadio. Ojo por que Ito se da el autopase se mete en el área lo tiene que cazar yo creo que le dio primero al balón salió perfectamente el defensor a esa al cruce y para mí que lo hizo Javi perfecto. Sí, la acción fue la que tenía que hacer lo que pasa que el defensa también estuvo muy bien ahí en esa jugada. Me refería al defensa a eso que lo hizo limpio que no tuvo ningún tipo de problemas para meter ahí la piernecita y tocar la pelota. Va a ser córner eso sí lo va a sacar el conjunto del Algeciras lo hace el Bertito pierna derecha primer palo no sé muy bien lo que ha querido hacer igual estaba ensayada pero bueno Iván sí la colgó la subió arriba y tuvo que volver a mandar el balón a córner el conjunto del Jerez Club Deportivo 32 de la primera parte Albertito pierna derecha ahora más largo casi segundo palo tocó Ernesto y va camino de la cruceta es que creo que Ernesto al caer cayó encima de un jugador del Jerez del número 6 de Javi pero no pasa nada se da en la manita y esto continúa Javi hemos sobrepasado ya la media hora el partido está dominado por completo por parte de la Algeciras aunque en los últimos minutos el Jerez parece que se ha echado un poquito más adelante pero sin ningún apuro Javi en principio no se ve atisbo de que pueda pasar apuros en este primer tiempo de momento sí esperemos que continúe la cosa así y vamos a ver ahora esta jugada del Jerez por la izquierda lo intenta el pase era bueno cualquier jugada de estas aisladas ya sabemos lo que pasa y vuelve a ser Romero saca largo sobre Moussa ahí se le fue Javi sí ahí le perjudicó ese bote a Moussa y bueno saca de banda a favor del Jerez Deportivo no se percibe desde aquí una sensación de que se pueda perder digo que no se no se percibe desde aquí pero hace bastante viento están están jugando con un viento de poniente un viento de norte yo creo que es más un viento frío además y que bueno pues prácticamente será molesto seguro que sí para los jugadores bueno pues vuelve a ser Maiket no tiene prisa en Algeciras Maiket con Salas hay que marcar segundo gol como digo para dejar ya el partido de manera más favorable a nuestros intereses apuntalar un poquito este resultado claro que sí vuelve a ser en Algeciras el que intentaba con Moussa se va a quedar bien para Ito aunque la toca a Tano él no estaba fuera de juego Ito sí pero al vertir Tano no y además se lo están señalando al auxiliar le han dicho ya dos o tres no 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 te has equivocado yo creo que ha señalado ahí todo fuera de juego no a Tano la verdad que hicieron ahí un cambio los dos jugadores a la hora de a ver quién entraba o quién continúa con la jugada pero bueno ya no se va a mover jugada invalidada podía haber llevado mucho peligro eso sí sobre la portería de Zamora vuelve a tocar el equipo de verde muy largo demasiado no pueden evitar que se marche por línea de fondo de fondo de lateral quería decir y vuelve a ser el Algeciras el que saca con Maiket este para Iván y la bola vuelve hoy Pablo ahí resbaló se pudo recuperar Javi menos mal sí porque si no hubiera supuesto una pérdida ahí de balón te podría suponer peligro en contra de la Algeciras tampoco lo he dicho pero ayer llovió mucho además más de lo que nos podamos imaginar durante toda la noche y eso hace que el campo esté muy muy mojado que corra mira cómo corre el balón va rapidísimo y eso que Pablo de Castro es un hombre también veloz pero ya digo ese bote siempre perjudica mucho a los jugadores de banda vuelve vuelve a sacar el Jerez Club Deportivo lo va a hacer en el 35 le faltan 10 a esta primera parte deja pasar Siles para Ernesto autopase un poquito forzado Iván en un palmo la toca perfecto para Taro este para Albertito que bueno el pase para Moussa muy largo que pena la idea buena la ejecución un poquito rápida si quizás cogió a Moussa que no esperaba el pase tan largo y bueno balón para el Jerez ahora el Jerez sin ideas ahí al saque el portero va a tener que hacerlo en largo porque o pasársela a ese compañero que se ha tenido que retrasar así ha sido se la va a poner a Ángel el número 4 que busca a Javi el número 6 ahora a ver Moussa tenía a Ito también a Iván el balón vamos a ver para quién al final el centro se marcha Tano que ha salido fuera 36 minutos primera parte 1-0 escaso el resultado para los méritos de uno y otro también porque no le da seguridad en el resultado este 1-0 escaso porque tiene que buscar un segundo gol como tú bien dices Javi faltan todavía 7 minutos para el final de la primera parte pero fíjate toda una segunda parte por delante si mira tú lo que pasó el domingo anterior que marcamos primero que fue faltando poco para acabar la primera parte y en la segunda pues nos empataron Alberto mandó hacia adelante Siles vuelve a ser Tano con la rosquita esa que le da con el interior pero ahí no había compañeros por lo tanto bola sin peligro para que Zamora la saque de nuevo aunque ahí hubo algo y ha pitado falta a favor de la jefira que es falta sí a Tano cuando mandaba el balón hacia adelante yo creo que también al Jerez que le está acostumbrado a jugar un campo tan chico este año le está acostumbrado a adaptarse puede pesar este tipo de situaciones no cabe duda vuelve a tocarla Iván este para Moussa Moussa para Iván este para Albertito el pase de Albertito se quedó corto y tiene que recuperar el Algeciras entre Albertito y Pablo de Castro yo creo que en posesión tiene que ser muy elevado a favor del Algeciras un 80-20 o más a favor del Algeciras está todo el rato tocando toca y toca sí estamos moviendo bien el Algeciras el balón en este partido vamos a ver ahora el balón para el portero no pasó nada no había ningún rematador por lo tanto el balón que sigue siendo de los verdes es largo muy largo buscando ahí a Pedro ojo que podía entrar entró el bote no sé qué lo que le ocurrió ya Romero en ese bote se equivocó no pudo cazar la bola le favoreció a Pedro Carrió a ver fue sí Pedro Carrió en el 9 y el gol que entró mansamente en el 39 dejando frío al mirador es la primera oportunidad que tiene Pedro Carrió para marcar y mira no habían ni tirado a puerta y marcan el gol el el Jerez Deportivo pero yo no sé si en esa posición estaba algo adelantado ahí cuando recibe el centro no lo sé pero igual por eso a lo mejor queda un poco de duda ahí atrás se adelantó al portero cuando ahí tiene mucha más desventaja Romero yo desde luego con Romero hay que decirle gracias solamente gracias por la cantidad de veces que nos salva por lo tanto si se hubiera equivocado en esta que no lo sé Javi que no lo sé porque tampoco ha estado habilidoso yo creo ha estado efectivamente pícaro como ya sabemos que es después de todos los años que lleva en el fútbol y otra vez le marca Pedro Carrió decía anteriormente y además que es totalmente injusto este resultado pues marcó el conjunto visitante marcó el Jerez tablas de nuevo en el partido habrá que hacer méritos para no sólo ya alejarse en el marcador sino primero para adelantarse ojo eso es fuera de juego o sea ahora sí Pedro Carrión de nuevo en posición antirreglamentaria pues se complica de hecho lo que tiene el fútbol que no te llega en todo el primer tiempo y en una jugada aislada también tiene el gol Moussa para con el pecho empujó el contrario bien para Iván Iván buscaba Albertito bueno ese toca toca al final ellos son también rápidos y ya son varias las que ha intentado la Argentina pero no no consigue su éxito y ahora el colegiado creo que con buen criterio señaló balón de banda para el conjunto del Jerez saca ya línea de medios presiona Itano ojo porque a Pedro Carrión le han dado ahí carrera para que corra en el la banda menos mal que sí lo estuvo rápido porque se le dio un pase el mismo con la escuela Moussa se ha hecho daño ahí se ha hecho daño le ha metido la pierna y ha recibido una buena tarascada Moussa todavía se duele el de Mali ya que hemos dicho lo de Mali creo que ya vamos a tener buenas noticias con Moa un jugador que tuvo que ir hasta su país creo que fue ganado no me digas ahora mismo exactamente dónde pero parece que vuelve ya con todos sus papeles para poder solucionar esa ficha que quieren tramitarle pero no terminan de poder con una traba ¿no Javi? que hay en el camino me parecía que me parecía que faltaba requisito ¿no? y ya por lo visto fue esta semana a por él y ya se ha solucionado ¿no? ya puede por lo menos jugar con el primer equipo sería una buena noticia porque la verdad que se ha hecho querer está haciéndolo muy bien por cierto en el B marca casi todas las semanas su golito y bueno vamos a ver si tiene suerte también en tercera división como bien dice la gente que aprende todavía lo que es jugar a fútbol ¿no? no es lo mismo en el B que en el primer equipo eso está claro pero le faltan minutos como también le pueden faltar a Solferino yo creo que hoy le va a dar oportunidad dependiendo de cómo esté el partido pero pienso que le va a dar alguna oportunidad en este encuentro al argentino que llegó a ese delantero que promete goles que también dice que viene un poquito fuera de punto de forma porque lleva dos meses creo que sin jugar y el pase es bueno de Tano para Maiket pero se quedó estático Maiket venga corre por la banda ahí está de nuevo el defensor del argentino es pasando la bola para sus compañeros no hay rematador y el esférico se queda con él el conjunto de verde que había roto la cintura a Ernesto lo que no tiene que el argentino es precipitarse porque quede tan poco tiempo para terminar este primer tiempo lo hemos dicho antes obviamente falta tantos minutos Javi las cosas hay que hacerlas bien y no precipitarse vuelve a la carga ahí la ha metido todo ahí el Jerez que se lleva esa bola el número 7 entre muchos hombres Javi Falcón también otro de los veteranos pero roba perfectamente Siles al árbitro vuelve a ser Siles Jerez se ha venido un poquito arriba en el sentido de que cree ha marcado el gol del empate cree que puede ser y ahí veo yo a ciertos jugadores un poco más enchufados que en la en el comienzo de este primer tiempo bien Maiket corre ahí pega Lele pega Maiket el balón se va a marchar no es corner saque de puerta pero hay que intentarlo desde todas las posiciones Javi hay que intentarlo y bueno no tuvo peligro alguno en lo que es la portería del Jerez Deportivo y bueno saque de puerta a favor del equipo visitante y ya solo quedan 20 segundos para la conclusión de este primer tiempo 44 como bien dice casi llegando al final de este ojo no pues lo ha permitido aunque aparece por detrás Maiket y recupera el conjunto del Algeciras ahora está complicado para Maiket entre dos hombres intenta sacar la bola no fue así la tiene el conjunto del Jerez puede disparar desde ahí le pega Romero no puede parar y es gol el gol del número 6 el gol de Javi que complica todavía más el partido Javi pues si y justo en el tiempo ya de prolongación que no sabemos si va a añadir algo el árbitro a este final de la primera parte y bueno un jarro de agua fría este segundo gol del Jerez Deportivo pues fíjate tú las cosas un balón que se complica Maiket con él que se lo da a su compañero no saben sacarlo se lo roba el rival se lo pasan en la frontal y desde allí le pegó bien la verdad que le pegó muy pegadito a la cepa del poste Romero no llega y se coloca el 1-2 el enfado del público los pititos que son normales en este caso porque hay desánimo general Javi con lo que ha ocurrido es que es normal con la buena primera parte que había hecho el equipo hasta el momento del gol del empate del Jerez y yo creo que ha resultado totalmente injusto que ya lo de la primera empate pues prepárense 45 minutos por delante para intentar remontar esto iba 1-0 pero le ha dado la vuelta al partido el Jerez Club Deportivo por lo tanto al descanso 1-2 volvemos en tan solo instantes para contarles esta 25 la jornada 25 en el grupo décimo de tercera división Nacex empresa líder en mensajería y paquetería express y Algetoner especialistas en muebles de oficina patrocinan este partido en el grupo décimo de la jornada 25 en el grupo décimo de la jornada 25